Juan, Gabriela, Raúl, Nuria... Todos ellos trabajan aquí. Y si algo tienen claro, es que trabajar en una empresa que ha cumplido 175 años no basta. Hoy más que nunca, solo vale empezar todos los días con ganas de cumplir mucho más. Parece mentira que hayan pasado ya casi 50 años desde que en 1969 descargara el primer buque gasero en el puerto de Barcelona. Hoy en día tenemos los barcos más modernos y eficientes del mundo, siendo líderes en flota. Estamos desarrollando un sistema flotante de transferencia de GNL pionero en el mundo. Yo celebro que el GNL es el futuro. Estamos en la estación de autobuses de gas natural vehicular, el más grande de Europa. El Ayuntamiento de Madrid estaba muy preocupado por la calidad del aire Uno de los proyectos, aquel que fue desde el punto de vista de la rentabilidad medioambiental óptimo, fue el gas natural vehicular en los autobuses. Estamos celebrando que el gas natural vehicular es el presente. Me incorporé un poco después de que lanzaran el producto del Servigas. Nuestra prioridad era que todo funcionara y estar en casa del cliente en menos de tres horas. Hoy seguimos mejorando gracias a la transformación digital. Yo lo que celebro es el poder manejar y la energía de mi hogar simplemente con un dedo de la mano. Polarque fue una de las primeras centrales hidroeléctricas españolas. Un lugar donde vivían los trabajadores y sus familias y supuso algo grandioso para la zona. Nuestra empresa es puntera en saber evolucionar con los tiempos. Hoy celebramos la constante evolución del grupo y su apuesta por las energías renovables. San Roque supuso un reto importantísimo. Fue el primer ciclo combinado de España. Me acuerdo perfectamente de la ilusión que teníamos todos. Con el mix energético, los ciclos combinados sin duda alguna tienen un papel fundamental para garantizar la seguridad del suministro y para dar respaldo a las tecnologías renovables. Lo que más celebro es seguir apostando por un mix energético lo más equilibrado posible que garantice la fiabilidad del suministro. En Chile confluyeron dos empresas centenarias y este mix nos ha permitido llevar adelante proyectos importantes tanto desde el punto de vista del suministro eléctrico como desde el punto de vista de la entrega de gas natural. Celebramos que juntos podemos ir mucho más allá en lo que es el desarrollo del país y llegar a los clientes donde ellos estén. El momento cero de este gasoducto era la entrada de la primera molécula. Como si llegamos a la luna. Conseguir transportar gas sin discontinuidad es un éxito. Es más que un proyecto. Es una obra que une dos continentes. Celebramos que tenemos la ilusión y la voluntad de seguir con este proyecto. Si me llegan a decir que el año que yo nací distribuíamos gas natural por primera vez llegando a millones de clientes la verdad es que no me lo hubiera creído. Ahora estamos viviendo otra revolución que es la digitalización. En 2018 hemos estrenado marca, ahora somos Netgea. Celebro que por primera vez inyectaremos gas renovable en las redes de distribución de gas en España. La internacionalización sin duda es un hito relevante. Toda la experiencia de lo realizado en Argentina sirvió de base para ese crecimiento en Latinoamérica. Siempre hemos sido y seguimos siendo una empresa realmente que marca rumbo. Yo creo que eso hay que celebrarlo. La digitalización del sistema eléctrico es el inicio de una nueva era. Para los consumidores el hecho más tangible son los contadores telecontrolados. Celebro que las redes inteligentes son una realidad y que lo que está por venir es aún mayor de lo que soñábamos. La fundación siempre se ha ido adaptando a su entorno. Ahora estamos haciendo un especial foco de atención en el plan de vulnerabilidad energética donde damos atención a personas en situación de vulnerabilidad y colaboramos estrechamente con entidades del tercer sector. Esta experiencia que vivimos no solo nos permite ayudar sino que nos permite crecer como personas. Celebramos el poder de estar siempre presentes en la solución para la sociedad. Cumpliendo año tras año hemos aprendido que cada uno de nuestros pasos nos acerca al futuro que deseamos. Deseo una energía sostenible que llegue aún más lejos. Que llegue a todos. Siempre disponible. Que nos haga avanzar. Cumplir con ilusión es lo que nos llevará a un futuro mejor. Un futuro que empieza hoy. Saludio C. C. Gracias por ver el video.